Hola a todos, buenas noches. Estamos aquí de vuelta en Ejercítate con Angie, 2 en Línea TV, doblemente espectacular. Hoy es martes 8 p.m. y aquí estamos dándoles a ustedes unos temitas y unos truquitos de qué se puede hacer para estar en forma o no subir de peso en las festividades. Así que de eso vamos a hablar hoy. Quería saludar a todo mundo y decirles muchas gracias por todas las colaboraciones que nos han mandado. Todavía seguimos en ella. Estamos buscando donaciones para diferentes causas. Así que por favor síguenos en Instagram, en YouTube, en Facebook y ayúdanos a cambiar vidas. No solamente tenemos los juguetes que vamos a mandar, sino que también estamos organizando para poder ir a visitar a los indigentes en Toronto y poder ofrecerles ropa de invierno. Estamos hablando de llevarles comida, de llevarles algo caliente para que tomen. Así que en cualquier momento que puedas, ayúdanos. La única manera que lo puedes hacer es simple y llanamente contactarte con 2 en Línea TV y aquí te podríamos ayudar con eso. Así que muchas gracias a los que han ayudado ya y muchas gracias a Guilla y a Ana que han estado tan lindos ayudándonos a coordinar todo esto. Así que con toda la gente alrededor, toda la gente hispana que ha estado en grupos, que han hecho actividades para poder mejorar y poder tener toda esta organización para poder que podamos ayudar a los que estén necesitados. Así que muchas gracias por todos, para todos y por todo lo que están haciendo. Así que quería solamente decir eso. Bueno, hoy estamos hablando de que estamos en diciembre. Felicitaciones. Ya empezamos en estas festividades donde todo mundo empieza a invitarte a salir. Ya no tienes tiempo para hacer el día en día. Se está cambiando los planes. Siempre estás invitada para una fiesta. Tenemos las fiestas de los hispanos. Tenemos la fiesta de los canadienses. Y todo esto tiene que ver con socializar, que es espectacular. Pero a su vez, esa socialización viene incluida la comida. Entonces, les voy a dar unos truquitos. Vamos a hablar de 20 maneras de cómo podemos ayudarnos. Como hemos hablado anteriormente en mis programas, y si no lo has visto anteriormente, puedes ir y volver a ver los programas. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Tú puedes volver. Están todos grabados. Ahí nos puedes encontrar. Siempre he hablado de que la idea de mantenerse en forma es 80% nutrición y 20% ejercicio y dormir. Ahora, esto está, no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente. Lo dice, por ejemplo, la doctora Mariani, que estuvo aquí con nosotros, también lo rectificó. Es súper importante que estemos más enfocados en la nutrición. Desde que tú comas bien, tu cuerpo sabe qué hacer. Así que enfócate en eso. El ejercicio está para ayudarte, pero no es donde vas a encontrar el resultado. El resultado es lo que te metes a la boca. No solamente lo que es comida, pero también el líquido. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de los 20 truquitos que tenemos para mantenernos, por lo menos no subir el peso. Ahora, la primera y lo primero que todo, yo siempre lo he dicho, es tomar agua. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante tomar agua? Porque cuando empiezas el día, necesitas hidratarte. Cuando estás, antes de ir a salir, a esa invitación que te hicieron, a ese almuerzo sabroso, tómate dos o tres vasos de agua antes de salir de la casa. Apenas llegues al restaurante o a la casa, pide agua. Recuerda, el agua ocupa espacio. ¿Sí? Entonces, primero empieza con eso. Tómate un vaso de agua, que por cierto, me hubiera encantado tener un vasito con agua. Así que, la idea es mantener todo el día tomando agua. Es súper crucial para que tú tengas esa manera de soltar toxinas. De, si llegas a tomar alcohol, esa es otra manera para mantenerte hidratado. Obviamente, en este tiempo, en esta época, vamos a estar hablando acerca de tomar alcohol. Y eso se va a ver muy seguido. Entonces, la idea es poder tomar mucha más agua para poder contrarrestar esa deshidratación que estás haciendo con el licor. A ver, ¿qué podemos decir? La segunda, y es para mí, es donde va el 80%, ¿sí? 80% es mira porciones, ¿sí? No importa dónde estés, realmente no hay necesidad de poner un pedazo de pan que no te guste. No hay necesidad. Lo que pasa es que ustedes saben que cuando uno no está con esa conciencia, ¿sí? En el momento que va a comer, entonces uno pone en el plato todo lo que uno ve. ¿Por qué? Porque los ojos pueden más que el estómago. Entonces, yo les recomiendo que en el momento que estén en alguna parte, estén siempre conscientes. Entonces, recuerda, ese 80% es acerca de conciencia. Si tú estás consciente de lo que estás haciendo, de lo que te estás metiendo a la boca, así estés pasándola bien, o sea, tómate tu tiempo y sé consciente de lo que te estás metiendo a la boca. Es súper importante. Ahora, no quiere decir que no puedas poner el pedacito de, no sé, de pan que a ti te guste, pero que sea que sí te guste. Muchas veces, y esto es algo que les voy a dar, es un tip que yo tengo todo el tiempo cuando voy a comer, ¿sí? Entonces, mis ojos pueden más y más si tengo hambre, entonces uno mira y uno ve todas estas delicias, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Coge uno un plato pequeñito, ¿sí? Primero. Segundo, agarras de todo, pero en una porción diminuta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa ahí? Vas a ver cosas que parecen deliciosas, pero cuando te la metes a la boca y la pruebas, no se siente como ese, mmm, qué delicia, me lo voy a comer, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que parar. Si tú coges un pedacito de postre y lo pruebas y no es de, mmm, qué delicia de postre, no te lo comas. Entonces, el estar consciente, ¿sí? Si es algo que no te gusta, no te lo comas. Déjalo en el plato, ¿sí? Y si gusta mucho. Y si gusta mucho, te comes el pedacito, ¿sí? Ahora, si tienes uno que te gusta y uno que más o menos te gusta, que no estás como segura, yo de ti dejo el pedazo que más o menos no me gusta y más bien prefiero ir, comerme el pedacito que tengo del que más me gustó, que es espectacular, e ir a sacar otro pedacito, ¿sí? Pero no te comas el que no te gustó también, ¿sí? Es el no, o sea, el que no vaya. Y si todos, todos gustan, escoges uno nomás que te encante y ese es el que te vas a comer. El que vas a coger pedacito por pedacito, vas a probarlo, vas a saborearlo. Por ejemplo, no hagan lo que uno normalmente hace, que cree por casualidad que uno se mete la comida a la boca y se la absorbe sin masticar y piensas que el cuerpo no va a recibir las calorías. Entonces, así no vale, ¿ves? Entonces, no necesitas comer la comida rápido para que cuente menos calorías, porque mucha gente lo hace. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que de verdad te guste algo, sé consciente y disfrútala. Disfruta cada pedacito, no boconados de cosas y masticado a medias y tragado, no. Másticalo despacio, mastica varias veces. Eso es otro de los tips que tenemos. No comas, metes una cuchara de algo y haces uno, dos y tres y ¡blum! No, es masticar, hacer que toda esa digestión se haga mejor y el manejar esa parte de masticar también quema calorías. Así que trata de hacer eso. Y otra cosa que es súper importante es controla el estrés. En esta época, uno está súper estresado, ¿sí? Bueno, yo no, la verdad, me pone un poco triste, pero no me estresa, ¿sí? Entonces, la persona que se estresa en los días de festividades, que porque tiene que hacer regalos, que no sé qué, que no sé cuántas, relájate, ¿sí? Busca algo para desestresarte. Hay muchas cosas para hacer. De pronto unos cinco minutos de estiramientos cuando te despiertes. El hacer un poco de yoga o una meditación. El simple y llanamente tomarte un minuto en la mañana para despejar tu mente y solo respirar, ¿sí? Adentro y afuera. Adentro y afuera. Simple y llanamente haciendo esos detallitos todos los días y asegurándote que sabes que los holidays o las festividades son para aprovecharlas, para pasarla con gente que uno quiere, para saludar diferente gente, ¿sí? Para estar en fiestas. Entonces, no deberías estar estresado, ¿sí? Ahora, les digo que yo me pongo triste es porque tengo mi mamá y mis hermanos en Colombia. Entonces, el estar en otro país hace que las festividades a veces se vuelvan un poco tristes. Pero eso no deja que yo no disfrute la gente que está alrededor mío. Así que tú haces lo posible con lo que tienes para pasarla bien y para desestresarte. Entonces, desestrésate, ¿ok? Ahora, evita los snacks. ¿Qué quiere decir eso? Que si sabes que te invitaron a una cena hoy, entonces sé súper inteligente. Hazte un desayuno balanceado. Cuidado con esos snacks. Entonces, significa que a mitad de mañana estés comiendo un snack balanceado, ¿sí? Que te ayude más, o sea, la idea cuál es. No de que agarres el chocolate que te acabaron de regalar y comértelo de snacks sabiendo que en la noche vas a ir a cenar afuera. Entonces, controla y mantienes a conciencia de qué snacks vas a estar comiendo. Y si sabes que vas a estar por fuera, entonces obviamente deberías comer en los momentos que estás en tu casa, deberías controlarlo y comer mejor, ¿sí? Así que eso es súper importante. Otra cosa sería enfocarte cuando vas a las fiestas, enfócate en la proteína, ¿sí? O sea, que tu plato va a tener muchas cositas, pero enfócate siempre que cada cosita que tengas en el plato o la mayoría que sean proteína, ¿sí? Sea la que sea, pero es mucho mejor tener el cuerpo con proteína que te va a ayudar a mantener la masa muscular y te va a ayudar a quemar calorías, ¿sí? Entonces, por ende, así sea un poquito apanadito. Bueno, esa clase de cosas, pues obviamente no son las mejores porque tienen el carbohidrato. Pero si tiene proteína, en vez de comerte solamente una papa frita, pues obviamente cómete la proteína, ¿no? Es el mirar, acuérdate, conciencia. Ese es el consejo mayor en toda la clase de hoy, ¿ok? Conciencia. Estás consciente de lo que te estás metiendo a la boca, simple y llanamente. Hablamos también de enfocarnos en la fibra, ¿sí? Ustedes saben, y si no saben, les cuento que la fibra absorbe grasa. La fibra hace que nosotros quememos más calorías porque se demora más en la parte digestiva. Entonces, la fibra es súper importante encontrarla en las comidas que podamos utilizar. Incluyendo la fibra, podemos hablar de los vegetales y de las frutas que no estén cocidas, ¿sí? Entonces, si tú ayudas un poco con eso, vas a poder, en tu plato, entonces vas a poder tenerlo pendiente. Cuéntame. Yo tengo una pregunta. Ahorita que tocas el tema de las frutas y las verduras. Las frutas, ¿hasta qué hora es bueno comerlas? Porque nosotros, por lo general, bueno, yo me duermo muy tarde. Me duermo a las 1 o 2 de la mañana y siempre a las 11, 12 nos da hambre. Entonces, ¿qué comemos? Fruta porque no queremos comer carbohidratos. Pero vemos que tampoco está funcionando. No, porque la fruta tiene azúcar, ¿sí? Entonces, la idea del azúcar en la fruta es buenísima porque el cuerpo lo necesita. Pero siempre es recomendable comer la fruta en la mañana para que tenga tu cuerpo el tiempo necesario para poder digerirlo. Ahora, si quieres comer algo, yo te recomendaría no comer después de las 9 de la noche. O sea, que tu último snack sea a las 9 de la noche. ¿Y hasta las 2 de la mañana que estamos despiertos qué? No, ya toman agua, tomen agua. Pero es que, mira, yo te digo, hay un, por ejemplo, a ti te gusta el jamos, ¿no? Sí. Ok, entonces yo preferiría mil veces que te comieras una, hay unos jamos que son chiquititos, que son espectaculares porque son súper fáciles. Pero se puede comer con galletas. No, señorita, se puede comer con pepino, con tomate, zanahoria, ¿sí? Aunque, obviamente, la zanahoria y el tomate van a tener el poco de azúcar, pero es un azúcar que no es tan alta como una fruta, ¿sí? Ni piña, melón, ninguna fruta. A esa hora no sería recomendable, ¿ok? Pero, como te digo, es comer algo, algo que, que el cuerpo pueda digerir. Ya a las 11 de la noche es muy tarde, Bella. Yo sé, yo sé. Pero, pero. Pero como estamos hasta las 2 despiertos trabajando. Claro. Entonces, ahora ya, no sé. Pero si tú me dices que a las 9 de la noche. Yo me quito el sombrero para la gente que come hasta las 6 de la tarde y no vuelve a comer al otro día. No, no, no. No sé cómo hacen. No, por eso te digo, no, no lo hagas a esa hora, pero te estoy diciendo 9, 9 y media de la noche. Todavía tienes tiempo porque si estás despierta hasta las 12, 2 de la mañana o 12, ¿qué dijiste tú? 2. 2 de la mañana, todavía tienes tiempo para digerir cuando estás despierta. ¿No? Bueno, igual eso puede ayudar. Y tomar mucha agua. Se puede tomar té. ¿Sabes qué té estoy tomando ahora que me parece espectacular? Espectacular y para la noche más que todo porque uno no quiere echarle cafeína, ¿no? Pero si quieres, hay unos tés de fruta que no es la fruta que te estás comiendo, sino la, la, el, el, como la. Sí, el agua. Exacto. Entonces, por lo menos es calientico y sabe rico. Sí, como para quitarte, si de verdad lo que quieres es fruta, por lo menos para quitarte ese desesperito de tomar. Pero si estás tomando tecito caliente, es espectacular. Y yo tomo ese té más que todo ahora que estamos en invierno porque siempre tengo frío. Yo siempre he tenido la, 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 la presión baja. Entonces, el tecito caliente me hace mucho bien, ¿sí? Listo. A ver, otro cosito es cuando te inviten a una reunión y tú sabes que tienes que llevar un plato tú, trata de llevar algo que sea saludable, ¿sí? Así no solamente te estás ayudando tú, pero estás ayudando a los demás como para que tengan una opción de algo sano, ¿sí? Eh, fácil, por ejemplo, eh, que no tengas que cocinarlo. El tabule es buenísimo y es un snack. El tabule es una combinación de perejil con cuscús, con tomate y vinagre. ¿Eso lo venden hecho? Es espectacular, sí, señora. Lo venden hecho. En cualquier parte. Tú puedes ir a, a Superstore, eh, seguro lo venden ahí. Ah, no sé si Walmart. La verdad es que nunca lo he visto. Ah, no, Walmart lo tiene. También se llama, se llama tabule. Pero es delicioso. Entonces, vienen unas coquitas así, más o menos, y es delicioso. O en el mismo Superstore venden las ensaladas así grandototas. Un cuscús de esos. Tú lo metes en un, en un, en una, en un container y le pones, eh, ¿cómo se llaman estas bolitas redondas que son los chickpeas? Garbanzos. Le abres un tarrito, un tarrito de garbanzo y lo, y lo revuelves y queda espectacular. Y ahí está incluyendo una proteína. Le puedes cortar pollito y te queda una super comida. Y ya está hecha. Y ya está hecha. Bueno, casi. Hay que hacer dos, 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 dos pasos y ya estás. Muy rico. Entonces, está el jamos, está este. Utiliza mucho el aguacate. Puedes hacer aguacate guacamole, que es bastante healthy. Entonces, todas esas clases de cositas que puedes hacer para llevar, ¿entiendes? Obviamente, los platos de vegetales. Hay muchas cosas que ya están hechas y que son super healthy y no tienes que quedarte mucho tiempo en la cocina o simple y llanamente lo compras y lo llevas, ¿sí? O un plato de vegetales. Bueno, infinidad de cosas que puedes tú llevar a esa fiesta para ayudar a la otra gente. Obviamente, ¿qué más les cuento? A ver, acá tenemos, ¿qué les parece lo que habíamos hablado con Ana? Limitemos todo a un postre. Si, por ejemplo, miren, yo les cuento qué es el postre que más me gusta a mí. A mí me encanta el flan. Yo veo un flan y, mejor dicho, ya empiezo a babiarme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, obviamente, hay muchas otras cosas que de pronto pueda que coma o que me gusten, pero como el que más me gusta es el flan, yo voy directico y me agarro un pedacito de flan suficiente para decir que no estoy de tacaña tampoco, pero un pedacito y me quedo con ese. No me pongo a picar galletitas o dulcecitos por acá o chocolaticos por acá. No, escoge uno que tú te la comas y tengas la sonrisa de oreja a oreja porque está espectacular y porque es solo lo que querías. Sin tener que meterle más. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy y qué es lo que vamos a hacer? El consejo de todo este mes, conciencia. ¿Qué es lo que te estás metiendo a la boca? Hablamos de alcohol. Esta parte es un poco dura. Pero una de las cosas que son importantes en esto es saber que el tomar mucha agua en los intermedios del alcohol te ayuda a no tomar tanto. Recuerden que uno pasa muy bien sin tener que tomar exagerado. Así que el que tú te tomes un vinito sin sentirte mal, que sean dos vinitos. Pues, o sea, yo creo que con eso queda uno contento, está tomando y está pasándola bien con sus amigos y no le está diciendo no, no, no a nada. Entonces, estamos hablando de moderación. No de que, recuerden, la idea mía aquí no es de ser la sargenta diciendo no vas a comer esto, no vas a comer aquello o no puedes tomar aquello. No, la idea cuál es, es reducirlo al máximo o al mínimo, mejor dicho, para que tú no subas de peso. ¿Sí? Entonces, ahí va el alcohol. Ahora, yo sé que es muy difícil ejercitar, pero aquí hemos estado en unas clasesitas pequeñas de 5 o 10 minutos. ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? Puedes mirar alguno de mis videos y agarrar solamente una partecita y hacer el circuito. ¿Sí? La abdominal es buenísima porque tú sabes que uno empieza a subir peso y se le ven más bien los gorditos de la abdominal, entonces, a la mayoría de las personas. Ahora, somos unas pocas que se nos baja las piernas. Entonces, ahí es donde ya empezamos más bien a hacer piernas. ¿Cuál es la idea? Que el ejercicio que hagas, que sea mínimo, ¿sí? Así sea solamente 5 minutos, pero que lo hagas extenuo, o sea, que sea fuerte y que estés utilizando la masa muscular más grande que tengas en el cuerpo, como son las piernas, el abdomen y los brazos. ¿Sí? Entonces, aprovecha y haz algo todos los días para poder ayudarte, porque recuerden, el ejercicio es bueno y te va a tonificar y te va a hacer sentir muy bien. Ahora, un ejercicio de 5 minutos no va a quemar muchas calorías. Entonces, no es de que digamos, no, es que como hice 5 minutos en la mañana, entonces ya me puedo comer 3 pasteles. No, porque eso nunca se va a hacer la matemática de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es comer poco, comer saludable o comer inteligentemente, estar consciente y hacer un poco de ejercicio. No mucho, no hay necesidad de hacer mucho, pero darle que eso te va a ayudar para mantenerte enfocado. Otra cosa, y es un truquito bastante horrible porque no me gusta, esto no es algo que yo le digo a mis clientas para hacer. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la, en el momento que tú estás enfocado en perder peso, lo peor que puedes hacer es estar pesándote todo el tiempo, ¿sí? En ese momento. Pero acá, esperando que estamos en los holidays, en el holidays, en las festividades, este mes sí es importante que nos estemos pesando todo el tiempo. Porque eso nos va a ayudar a parar de comer más de la cuenta, ¿no? Entonces, ahí sí ya estamos hablando de poder pesarnos todo, o sea, constantemente para que puedas mantener ese, o no subir más de peso, ¿sí? La idea es siempre controlarte. Y eso es la manera para hacerlo por este mes. Pero no, como entrenadora, no te recomiendo que lo hagas todo el tiempo. Esto es simple y llanamente un pequeño truquito para no subirte de peso, para mantenerte consciente, recuerda, consciente en ese 80%, ¿sí? Ahora, consíguete un amigo, una amiga, alguien que salga contigo, que haga ejercicio, que si vas a salir a comer con esa persona, las dos tengan el mismo, la misma meta o el mismo gol de no subir de peso y entonces puedan comer saludable, ¿sí? Recuerde que así sea la pareja, si la otra persona no come bien, obviamente la otra persona tampoco va a comer bien, ¿sí? Entonces, si una persona de una pareja, una de ellas empieza a perder peso o quiere perder peso y la otra persona tiene que estar ayudando, ¿sí? Y también tiene que estar en el mismo canal para que funcione, ¿sí? Porque es muy difícil uno estar sentado al lado de la persona y verlo comer... Tortillas. Exacto. Y uno no poder comerlas. Así que eso es muy importante. Aquí las veo, aquí están peleando, aquí están peleando. Bueno, entonces... Están peleándonos, jalándome las orejas. Bueno, entonces, a ver, consíguete ese ayudante, de verdad que vale mucho la pena. Hablen de pronto hacer una apuesta, por ejemplo, de, no sé, de 10 dólares o 15 dólares, de quién va a mantenerse en el mismo peso o quién no va a subir más de lo que está en todo el mes. Y hacerlo como una apuesta. Háganlo, hagan algo como para que las cosas se vuelvan un poco más animadas, ¿no? Entonces, y hace que eso funcione mejor. Bueno, a ver, vamos para... ¿Qué más? Evita, evita muchísimo comer las cosas empaquetadas, ¿sí? Normalmente las cosas empaquetadas, de esas que se ponen en el congelador solamente para calentar y comer. Toda esa clase de comidas. O, por ejemplo, el mashed potatoes que hacen en alguna parte. Normalmente esas personas no están como cuidando la sal o cuidando la mantequilla o el aceite que le ponen a esa clase de carbohidrato. Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, las pastas que venden ya con salsas de toda clase adentro. Esa clase de cosas, evítalas. Porque es que como no las hiciste tú o no la hizo una amiga en la casa, entonces no estás segura que esa persona, o sea, que el empaquetado sea bajo en grasa o que no le haya puesto tanta sal. Entonces, es mejor que la evites. Si tienes una... Normalmente hay buffets, ¿no? O estás en una de esas fiestas donde están dos o tres mesas llenas de comida. Entonces, ahí es donde tú vas a escoger. Trata de comer la parte de carbohidrato. Busca todo lo que tenga fibra. Come los vegetales. Y come lo que de verdad te guste. Mucha proteína. Lo que puedas de proteína. Y el postrecito, escoja uno que de verdad sea algo que te guste. Que cuando te lo comas quede satisfecho de que comiste algo que te guste. Si hay algo que piensas que es delicioso, lo probaste y no te gustó, no te lo comas. No hay necesidad. ¿Sí? No te va a hacer bien. Entonces, cedes esa conciencia. Guille, ¿será que podemos ir a cortes comerciales? Y ya volvemos con las otricas tips que tenemos. ¿Listo? Gracias. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. 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 ¡Un detox! muy established! estamos trabajando la falta de nutrición balanceada trabajamos la parte de stres de estrés recuerda que una persona estresada no pierde peso. Entonces trabajamos todos los 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 daños del cuerpo. la digestión recuerda que la mayoría de las personas le parece que el perder peso perdón el qué el que el que el el ir al baño no es no debería ser tres veces al Y la verdad es que eso es lo que deberíamos estar como personas, deberíamos comer y poder ir al baño después. Entonces, si comemos tres veces al día, deberíamos por lo menos ir tres veces. Ahora, todo el mundo me dice, ¿cómo así que tres veces? Sí, la digestión tendría que pasar y poder ir al baño. Y lo mínimo sería una vez al día. Y lo que pasa en esta época, en este momento de locura de todo mundo, de cómo estamos comiendo, es que ya se nos olvidó y ya se nos hace normal que una persona no vaya al baño por tres días, una semana. Eso es impresionante. Tú te imaginas uno con todas esas toxinas en tu cuerpo todavía ahí, se empieza a absorber otra vez esas toxinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen por dónde otra salir. Entonces, se absorben otra vez. Y entonces, el cuerpo queda más con más toxinas de lo normal y estás haciendo que el hígado no pueda más y empiece a crear grasa para poder cubrir las células. Entonces, tú te imaginas el daño que le estamos haciendo. Él no puede ir al baño. ¿Sí? Entonces, tomamos en cuenta la parte digestiva. Tomamos en cuenta la parte de metabolismo. Recuerda que aquí hablamos y tuvimos una charla acerca de metabolismo. Es, así sea lento, siempre hay maneras de cómo mejorar ese metabolismo. Entonces, yo te puedo ayudar con ese metabolismo también. Y estamos hablando del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en el momento que tú tienes el sistema inmunológico mal, no estás comiendo bien, estás desbalanceado, tu cuerpo se enferma más fácil. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Es nutrirse bien, tener una buena digestión, el ayudar al estrés, el metabolismo y la parte, habíamos hablado, de desintoxicación. ¿Sí? Entonces, cuando quieras, todavía estamos a tiempo. Tenemos tres semanas para trabajar duro para que puedas mantenerte o hasta de pronto bajar peso antes de las navidades. Así que, anímate y empecemos. Ahora, otra idea es evitar al máximo, le habíamos dicho ya las comidas, planear con anterioridad a dónde vas a ir y qué vas a hacer. Entonces, si sabes, por ejemplo, que es una fiesta de la familia y todas se reúnen y vas a estar comiendo, bueno, si es como mi familia, vamos a estar comiendo buñuelos, natilla, carne frita. Entonces, si eso va a pasar, entonces tú tienes que prepararte, ¿no? Ya sabes que vas para allá, entonces desayunaste balanceadamente, comiste un snack balanceado, almorzaste balanceado, comiste un snack antes de salir para allá y tomaste muchísima agua todo el día. Todo eso te va a ayudar a que cuando llegues allá, no estés muriéndote por comer. Entonces, cuando uno tiene tanta hambre, uno ya no está consciente. Ya se pone uno el plato repleto de montaña, ¿sí? Por más pequeño que sea, lo pones montañoso y le pones de todo. Y los buñuelos no pasan a ser uno o dos buñuelos, pero pasan a ser cinco. Entonces, hay que tener esa conciencia. Hay que empezar a planear desde antes si sabes que vas a una fiesta. Sírvete y espera, o sea, sírvete, come, ¿sí? Recuerda, comiste algo que nunca habías comido, lo viste que estaba muy rico con los ojos, te lo metiste a la boca, no te llamó mucho la atención. Entonces, a conciencia tienes que decir, este no me gustó, lo dejo aparte y me como el resto. Cuando ya termines y sientas que tienes que comer más, tómate un vaso con agua y siéntate y tómate el tiempo, por lo menos de cinco a ocho minutos. Y ahí es donde te vas a dar cuenta si sí en realidad tienes más hambre o no. Uno lo que hace en las fiestas es que uno pica, ¿sí? Y uno está comiendo la comida que se sirve en el plato. Cuando ya la ve vacía, lo que hace uno ya automáticamente es volver a la mesa a volverte a servir. Entonces, yo te pido que conscientemente te tomes dos vasos de agua y te sientes. Entonces, sigas charlando con tus amigos, todo el cuento, ¿sí? Muchísima agua y hablas y hablas y hablas y en el momento que estés lista o listo, mira a saber si en realidad estás con hambre. Si ya no estás con hambre, habías comido el plato de salado, ahí es donde te puedes parar después de eso y escoger el postre que de verdad te gusta, ¿sí? Y ahí vas a comerte tu postre, ¿sí? Y no es de comértelo como ya te dije así, y se desapareció el postre, no. Vas a aprovecharlo, vas a jugar con él, o sea, aprovechalo al máximo. La idea no es de dejar de comer, es comer conscientemente. Estamos hablando también de toma, o sea, como ya les había hablado, haz un gol ahora, haz una meta. Ponte una meta en este instante, hoy, martes, 8 p.m., ponte una meta, una meta física, donde sepas y lo estés escribiendo para el final de este mes, ¿sí? Porque es importante, porque ahí estás tomando conciencia y de ahí partes a que las cosas pasen, ¿sí? Entonces, tú haces una meta y si quieres estás con esa pareja o ese amigo o esa amiga o la hermana o el tío, bueno, la persona que tú quieras, y le hablas y le haces que esa persona sepa cuál es tu meta. Es súper chévere porque en ese momento, esa persona te está ayudando a cumplirlo, ¿sí? Entonces, toma esa meta y hazlo, que la meta va a ser que llegues a mejorarlo y a hacer, o sea, llegar al final de diciembre y decir, wow, lo logré. No tuve que, no perdí, bueno, subí peso, que es lo más importante. Si la mantienes, eso es ganancia, chicos y chicas. Si llegamos a finales de diciembre y no tenemos nada de sobrepeso a comparación de cómo empezamos el mes, estás ganando porque todo mundo, y más si vas a comer cosas, ¿no? Entonces, la idea es mantenerlo bien. Ok, entonces, ahora vamos a hablar acerca de cuando tengas ese gol que pasa, esa meta. Chicos, no importa si tengo una meta de, digamos, una meta de no, de no, de perder un kilo este mes. Voy a perder un kilo este mes. No voy a subir de peso, voy a perder un kilo. Pero te invitaron a la fiesta este fin de semana donde hay cosas deliciosas y no pudiste decir que no y entonces te comiste un postre delicioso y todo el cuento. Entonces, ya después sacas el látigo y te empiezas a pegar, que porque no pudiste hacer la meta o porque ya, o sea, con una caída, ¿sí? Recuerden, la vida tiene arriba hacia abajo, o sea, nada va derechito y nada va hacia arriba como si fuera, pues no, no es un fairy tale, la verdad que no. Entonces, ¿qué hay que hacer es, en el momento que te caíste, comiste algo que no debiste, bueno, sacúdete y vuélvete a parar, que ahí no se ha terminado. Puede ser que hayas perdido esta batalla, pero no la guerra. Entonces, nunca, nunca te des por vencido. Siempre da de lo mejor de ti. Eso no quiere decir que a veces vas a pecar y está bien, ¿sí? Yo sé que la comida es muy rica. Lo peco yo, que soy una persona que mantiene tan metida en la cabeza que la comida tiene que ser bien y que tiene que ser saludable todo el tiempo. Pero no como saludable todo el tiempo, ¿ves? ¿Por qué? Porque también soy humana y me gustan los buñuelos, entonces me como mi buñuelo, ¿sí? Pero me aseguro de que estoy con esa conciencia de que ahorita en esta época no quiero subir de peso. Y entonces, sigo con mis ejercicios, tengo muy consciente la parte del 80%, que es como, como. Trato de que sí, me trasnoché esta noche, que es súper importante también. Que al día siguiente pueda dormir más largo o tomar una siestica en la tarde. Pero la idea es de que dejes que tu cuerpo descanse también, ¿sí? No dejes que tu cuerpo solamente lo desgastes físicamente, ¿sí? Por no haber dormido bien. Y obviamente, entonces, el cuerpo está todo desbalanceado y te pide algo y tú crees que es comida y empiezas a comer otra vez. Entonces, no. Tomar mucha agua y si estás trasnochando un poco más de la cuenta, excedete en el agua también. Que eso te va a ayudar. A ver. No te rindas, que acabamos de hablar. Y como, y come despacio. Ya lo habíamos comentado. Uno come y mastica. Tiene que masticar y masticar y masticar. Trata siempre de tener el tiempo comiendo. No tienes que hacer toda la carrera. Estás en una fiesta, sabes que vas a estar ahí tres, cuatro horas. Entonces, no hay necesidad de coger el plato y cluc, 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 como si alguien te lo fuera a quitar. No. Trata de estar consciente de que tienes un plato en la mano. Que te estás comiendo algo que te gusta. Y si no te gusta, que lo estás poniendo al lado. Entonces, cuando lo tengas, vas a comer despacio. Vas a masticar varias veces. ¿Sí? Algo que no hacemos mucho. Entonces, mastica. Si puedes masticar diez veces, eso es un bonus. ¿Sí? Entonces, dale. Diez veces cada cosita, cada bocado que te metas a la boca. Y ahora, otra cosa sería, por ejemplo, llegar cuando estés en tu casa, estés preparado para salir. Entonces, recuerda que puedes de pronto comer algo ahí antes, antes de salir. Entonces, no te vayas con hambre. No te vayas cuatro o cinco horas sin comer. ¿Sí? Para la fiesta. Apenas vas a salir, ahí es donde vas a comer algo. Un snack saludable, proteína si es necesario. Todo lo que tú necesitas para no llegar ahí a comer con los ojos. Vas a comer con el estómago y con esa conciencia. ¿Sí? Para que puedas, por favor, sentirte que estás mejorando, que estás en control. ¿Sí? De la situación, de la comida alrededor tuyo. Hay que estar en ese control y estar enfocados en eso. Por acá les mando un saludo muy grande a todos los que están en el chat en este momento. Gracias por estar aquí mirándonos y aprendiendo un poco. Si tienes alguna pregunta, por favor, tendríamos dos o tres minutos para contestártela. Así que si necesitas algo, si tienes alguna pregunta, me avisas. Laurita, un abracito. Espero que te esté ayudando mucho esta información. Sabes que aquí estamos de mucho corazón tratando de que la gente pueda manejar esta época que es tan difícil en la parte de comida y obviamente en la parte de ejercicio. Las dos cosas son complicadas en este mes, pero se puede. Todo se puede en la vida. ¿Por qué? Porque tienes ganas, porque estás haciendo tus metas y esas metas se las vas a contar a alguien para que esa persona te mantenga en la raya. Te diga, hey, tú dijiste, tú dijiste, sea tu esposo, sea tu hermana, sea tu familia, tu mejor amiga, el que quieras. Así que dale que eso va a ayudar muchísimo, ¿sí? Por ahora no veo a nadie preguntando. Si alguien quiere preguntar algo, aquí estoy. Más truquitos, a ver, ¿qué podemos decir? Frutas, como ya le había dicho a Ana, traten de comerlas en la mañana. No coman muchas, no combinen. Traten de que si les gusta la pera, pues se comieron una perita. Si comió una manzana, una manzana. Un banano, nos comimos un banano. Pero no combinemos las frutas. Las frutas se pueden combinar con, por ejemplo, con un yogur griego que tiene muy buena proteína. No el yogur griego de sabor. Búscalo plain, pero si tú quieres ponerle un poquito de dulce, le puedes poner un poco de miel para que lo endulces. Y así tú controlas ese azúcar o esa parte de azúcar que el cuerpo pueda manejar y que pueda absorber. Yo creo que ya está. No sé, nadie más me está preguntando nada. Así que, esos son, fueron 20. Ah, otra cosa. Y lo último, ¿sí? El 20. No tengas problema en decir, no, no quiero. No quiero. No quiero comer esto o no, o no quiero, no te dé miedo. La gente no te va a poner una pistola en la cabeza diciéndote, ¿cómo no vas a comer esto? No. Tú vas a decir, mira, la verdad es que ya comí bastante y estoy re que te llena, pero muchas gracias. Por ahora, no. O nosotros, como decimos los colombianos, ahorita, ahorita, ¿no? Entonces, ahorita, ahorita. Y eso es lo que mi esposo todo el tiempo me dice que cómo es posible. Me preguntas, ¿una buena opción para cambiar las harinas de las cenas navideñas? Bueno, harinas. Depende de la harina que estés buscando, ¿sí? Si es un buñuelo, no hay cómo cambiarlo, mi bella. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a controlar toda la comida de todo el día para que no te comas sino uno o dos buñuelos en vez de cinco. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, no tanto de controlar o de cambiar o tener esa opción de comer algo de harina, sino eso. Ahora, como ya te ve, como había dicho, si tú eres una de las que está llevando algo para la casa que estás yendo, entonces busca tú esa opción, ¿sí? Como había hablado, puede ser la quinoa, por ahí hay unas ensaladas deliciosas de quinoa. Entonces, la quinoa es un buen carbohidrato. De pronto, una papita dulce que tú misma hagas, que sepas que vienen de ti, no que están ahí fritas o, ¿sí? Que por lo menos tenga un poco de fibra. Esa cosita es así, que puedas ver. Si tú ves, normalmente hay infinidad de comida, ¿no? Entonces, tú miras y escoges qué es el carbohidrato que en realidad quieres comer, ¿sí? Entonces, si sabes que te encanta la papa, entonces, obviamente, pues, si quieres comer papa, lo puedes hacer, pero va a ser poquito. Y más bien, aumentas la parte de vegetales alrededor. Así que no es que estés cortando totalmente el que te guste, ¿sí? Es el que sea mínimo el carbohidrato de que sea de noche. Si es un almuerzo, pues, entonces, cambia un poco la situación. Porque un almuerzo, tú puedes combinar un buen carbohidrato, ¿sí? Y cuando lo tienes, por lo menos tienes unas, no sé, 5, 6, 7, 8, 10 horas para poder quemar esa caloría de ese carbohidrato, ¿sí? Con la digestión. Bueno, la idea no es de comerla muy tarde, ¿sí? Espero que eso te haya ayudado mucho, la pregunta que me hiciste. Así que, bueno, ¿alguien más? Bueno, parece que no. Les quiero agradecer muchísimo por el día de hoy. Felicitaciones. Estamos en diciembre. Aprovechen estas fechas. Estas fechas son hermosas. Aunque haga frío, la nieve es espectacular. Trata de ver siempre esa parte positiva. Aunque estés un poco triste, si estás extrañando la casa, siempre vas a encontrar a alguien que te quiera y que quiera estar contigo. Así que aprovecha a sus amigos. Aquí, muchos de los amigos se vuelven familia. Así que, simple y llanamente, estés contento, feliz de estar vivo, de tener gente alrededor que te quiere. Y aprovecha estas navidades para dar, ¿sí? Habíamos hablado acá. En el momento que necesites, si quieras dar más, aquí estamos nosotros. Nos puedes ayudar con los regalos que le estamos haciendo a los niños. Y también con la comida o la ropita de invierno para poder ayudar a la gente en Toronto que está en las calles, ¿sí? Bueno, muchas gracias por todo. Les mando un besote grande. Los quiero inmensamente. Aquí los espero el próximo martes, 8 p.m. Ejercítate con Angie en 12 en Línea TV. Los queremos. Chao. 12 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos 12 en Línea. 12 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.